Hola amigos, ¿cómo están? En este vídeo les voy a mostrar cómo realizar esta hermosa escalera con materiales naturales para nuestros emplumaditos. Y los materiales son los siguientes. Vamos a necesitar entre 8 a 10 palillos de madera. Esos que sirven para hacer helado. La cantidad dependerá del largo de la escalera que vayamos a construir. Aparte necesitaremos un lápiz y una regla de 30 centímetros, un taladro y dos ramas de preferencia que tengan corteza. Y los pasos son los siguientes. Las dos ramas deben estar en el mismo largo. Luego de eso vamos a medir la distancia entre cada escalón. Vamos a señalar una medida de aproximadamente de 5 a 6 centímetros. En este caso yo le dejé 6 centímetros pero ustedes pueden dejarla de menos. Una vez que hayamos señalado todos los puntos procedemos a taladrar cada uno de ellos. El taladro no debe pasar al otro lado como en este caso. Eso es lo que no debemos hacer. Solo debemos de llegar hasta la mitad para que luego al colocar los palillos de lado no se vayan a salir. Y así vamos a ir taladrando cada uno de los espacios que señalamos con nuestro lápiz. Y recuerden tener mucho cuidado al momento de realizar este paso. Si necesitan ayuda de alguien más por favor pídanselo. No está de más para evitar accidentes. Y aquí podemos ver que se realizaron 8 huecos en total. Ustedes podrían tener más o menos la misma cantidad. Esto dependerá del largo del tronco que hayan conseguido. Y a continuación vamos a hacer lo mismo con el otro tronco. Tomando como referencia el primero empezamos a señalar con nuestro lápiz y la regla la distancia de 6 centímetros de uno al otro. Y como paso final solo tenemos que encajar cada uno de los palitos de lado en los agujeros que realizamos en los troncos y unirlos a presión sin usar ningún tipo de pegamento. Y así debería quedar esta hermosa escalera para aves. En lo personal mis aves lo usan mucho y hoy en día esos troncos ya no tienen corteza por el uso que le dan. Es algo que les va a encantar a tus aves, a tus emprimaditos. Así que atrévete a hacerlo. Si te gustó el video dale like y compártelo. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para más consejos sobre el cuidado de aves. También puedes seguirme en Instagram patitaschuecas.es en donde subo contenido sobre el cuidado de mis aves. Cuídense, bye bye.